¿Qué es la Secretaría de Producción? 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 ¿ise la Secretaría de Producción? Se recomienda a los vecinos que hagan compostaje, es decir, lo que sean restos de frutas y verduras, lo dispongan en un sector del patio, en este barrio la mayoría de las casas tienen un patio de tierra, entonces ahí con pasto pueden hacer su compost y utilizar entonces eso después como abono orgánico, disminuyendo la generación de olores de una semana para la otra. Bien, en cuanto a la recolección de residuos, ¿cómo se está trabajando desde el municipio? Bueno, en relación a eso continúa el proyecto de separación de reciclables, los días martes a partir del mediodía está pasando el camión, ya esto no es en el casco céntrico de la ciudad, por decirlo de alguna manera, que comprende las calles. Poeta Julio Miño, la que está acá atrás, Teófilo Madrejón y Ruta 1 y Antonino Alzugaray son las calles en donde queda comprendida el área de recolección de residuos reciclables. Esto quiere decir que todos los vecinos que están en esa zona pueden sacar sus residuos reciclables los días martes a partir del mediodía. Esto es importante porque si lo sacamos a las 3 de la tarde, tal vez el camión pasa a las 2 por el lugar donde uno vive y por ahí el vecino puede pensar que no se recolectó sus residuos y en realidad el camión pasó antes. Así que es importante el tema del horario, de respetar el horario. Y todos los residuos que se recolectan este día martes van al galpón, van al galpón del ex molino en donde hay dos personas que están actualmente separando y clasificando los residuos. Luego vamos a ir al molino para tomar imágenes y para que se vea cómo se está separando y sobre todo que se vea la magnitud de la cantidad de residuos que se recolectan porque es importante notar que todos estos residuos que estamos ahora copiando en el molino no están yendo al basural y no están yendo entonces a zanjas, no se están volando y están quedándose en árboles, no están afectando el suelo ni el agua de la zona de San Javier. Entonces es muy importante que sigamos tomando conciencia, que los vecinos participen y que saquen sus residuos reciclables los días martes. Sé que ha habido días en los que por un paro y después por problemas en el camión no pasó, hará a principios de febrero, fines de enero, pero le pido a la población que por eso no se desmotive con el proyecto, que por dos martes que no pasó el camión, que sé que es importante y que es medio complicado tener en casa dos semanas la bolsa de reciclables, pero que no por eso, digamos, dejen caer un proyecto tan importante con un impacto ambiental tan profundo en San Javier. Así que más que nada es importante recordar que el programa sigue funcionando, que se está separando y que ayer se recolectó una cantidad de residuos importantes. Ayer, por último, cuando se han atendido los reclamos y se ha hecho el saneamiento de lo que era el basural que se había conformado en el vivero, con respecto a las denuncias, ¿cómo se está manejando? ¿Hay varias denuncias con respecto a los vecinos, de gente que va y tira basura? ¿Se están atendiendo las denuncias? Ellos toman las denuncias y hacen la constatación, multa, percibimiento, lo que marque la ordenanza de acuerdo a la infracción cometida. Lo que nosotros hacemos cuando la gente envía el reclamo a la Secretaría de Producción es pasarles la queja a los inspectores, a quienes están encargados de eso. Entonces, las denuncias que nosotros hemos recibido se las hemos pasado a ellos para que puedan hacer la constatación pertinente. Y vale aclarar entonces que se va a multar a los vecinos que estén arrojando los residuos en el basural, que ya no es basural, en el lugar saneado, que se ha colocado un tacho de basura fuera del corralón para que aquel vecino que tiene muchos residuos un sábado a la tarde, que no sabe dónde disponerlos y que necesita sacárselos de encima de alguna manera, los pueda ir a arrojar en ese tacho de residuos y no se acerque al lugar saneado para arrojar sus residuos. En el lugar, como ya verán y como les comentará Marcela, se han colocado dos carteles indicando la prohibición de esto y la multa correspondiente que se aplica no solamente al arrojo de residuos en el basural saneado, sino que en el arrojo de residuos en cualquier lugar que no sea un tacho acondicionado para la disposición. Entonces, los vecinos que quieran reclamar, no sé, porque un vecino sacó un día jueves basura común, eso está prohibido, no se puede, son los días lunes, miércoles y viernes, la recolección común. Entonces, eso es multable, tanto así como sacar los días sábados y domingos en donde no pasa el camión recolector también. En cuanto a los reciclables, ¿ya hay material como para otra venta, otro camión? Sí, así es. Estamos terminando de acomodar lo que todavía tenemos, sobre todo mucho plástico, que terminamos de comprar las bolsas, las Big Bag, para disponer del plástico que tenemos todavía desordenado. Y ni bien estemos terminando eso, calculamos que hacemos una segunda venta de material, por la cantidad de residuos que estamos recibiendo. ¿Se ha sumado otra persona? Antes era uno. Sí, se realizó un cambio. La persona que estaba no quiso seguir trabajando en el molino, se contactó con otras personas que estaban interesadas. En un principio era una persona, pero como realmente había mucho material para acomodar, necesitaba de alguien más que esté trabajando en conjunto. Así que por el momento son dos. Una vez que se normalice la situación, tal vez vuelve a ser una persona la que está trabajando. Así es. Gracias. 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 Gracias.